hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tubo tecnológico venimos con un vídeo muy polémico muy controversial normalmente me escriben bastante en cuanto a esto que es cómo puedo imprimir el tamaño oficio sí pero lo vamos a ver acá detalle y quiero que observemos cada configuración y cada recomendación para hacerlo entonces aquí vamos bueno amigos lo primero toda configuración de impresión se hace en el office a veces colocan la respuesta en el office bueno el office es el word powerpoint excel publisher es toda la opción donde puedes hacer cualquier tipo de configuración bien sea una diapositiva de powerpoint pero en este caso normalmente trabajamos con word sí que es este nuestro gestor para crear un documento o a veces te envían un documento que debemos hacer debemos irnos dice disposición sí y no me dice tamaño acá están los tamaños los de tamaños no lo define la impresora lo defines tú tu ordenador es el que le da órdenes a tu impresora para que la impresora haga lo que tú necesitas que haga la impresora sólo reciba la impresora no tiene la culpa de que la impresora no imprime oficio o mi impresora no pero si no la configura como debes pues no lo va a imprimir tú le das una orden si no lo haces bien pero el impresora sólo va a captar la orden que le envíes y si le envías algo mal configurado por el impresor no lo va a hacer y no es culpa de la impresora entonces acá tenemos los tamaños sí que normalmente hay en el mercado si castan y los más conocidos son carta oficio y a4 vamos a decir que esos tres son los que mandan en el mercado ahora dónde nos podemos ir en cuanto a todo este tipo de configuración estos son estándares que fueron establecidos en algún momento en las imprentas para evitar problemas de impresión y se adaptaron al pasar de los años y algunos continentes y algunos países definieron que iba a ser canta hoy va a ser a 4 en sus países y así se fue definiendo en algunos países trabajan con carta y en otros países trabajan con la 4 por eso a veces hay problemas de que mandas imprimir y de repente ya está predeterminado en algunos momentos algún formato de papel normalmente en eeuu trabajan mucho con carta pero bueno ahorita en latinoamérica yo a donde me encuentro ahorita trabajan con a4 que es esta que está acá lo que yo la cambio se corta la hoja se dieron cuenta y se mueve porque la hoja es más corta la hoja a4 mide 21 x 29.7 ahora oficio en este formato o acá donde me indica me dice que el oficio mide 21.59 x 35.52 yo tengo acá en mi poder un paquete de hojas que compro oficio yo después se los voy a mostrar en un momento cuando grabe la impresora que me indica que mide 21,6 que es lo mismo que me indica el oficio 21.59 muy pequeño la diferencia pero por 33 es decir por 33 centímetros no por 35 entonces yo lo que hago es buscar el formato entonces tú vas bajando y buscas el formato a veces está en milímetros a veces está en pulgada pero tú busca la manera de conseguir uno que se adecúe entonces miren acá 8.5 pulgadas por 13 que es 21.59 por 33 este el que debemos usar por lo menos yo en el caso donde me encuentro ahorita en latinoamérica y ya se adecua la hoja a oficio si ese es el que te venden comercialmente no van a conseguir otro y si lo hay pues lo tomas según la medida que tengas acá es más tú le puedes dar más papeles y tú puedes personalizar acá tu tamaño de papel entonces la configuración primero si por eso también está en estos vídeos para apoyarlos para que ustedes sientan también más tranquilos sé que todos no entienden de la misma manera pero acá vemos a detalle que podemos hacer y por eso lo estoy haciendo para que no se me pierdan entonces configuraciones de papel lo puedes hacer todo lo que haga la la computadora lo va a captar la impresora y si lo haces mal pues ella no volaba imprimir entonces qué hacemos en el caso de oficio tomamos ese es esa configuración que está acá hacemos lo que vamos a hacer y después de allí es donde vamos a imprimir en mi caso y ya tengo configuradas dos impresoras y las tengo que diferente manera una la tengo que es la 6 15 que es esta que está acá y bueno sale como 6 10 que su controlador que esa tiene entrada de hojas por la parte de atrás y tengo las 720 que es la nueva serie que tiene la entrada de hojas por la parte de abajo y quiero mostrarles la diferencia de una con la otra vamos primero a las impresoras y ahorita hacemos las pruebas aquí vamos hoy amigos que tengo estas dos impresoras indiferentemente del modelo que sean si tienen dos cosas particulares que necesitamos saber uno la entrada de hojas que es lo importante que lo más primordial en este caso la tiene por arriba y en este caso por abajo que nos interesa o qué es lo que en realidad nos interesa a nosotros de la impresora el ancho de la hoja el largo tú lo puedes modificar pero el ancho no es decir estas impresoras no pueden imprimir un ejemplo a 3 porque porque a 3 es demasiado ancho que es para impresoras mucho más grande en el caso en estos modelos de impresora piense a la 580 581 583 590 5100 515 530 615 726 70 790 75 todos esos modelos el ancho es el mismo pero el largo es modificable entonces que queremos imprimir oficio el eterno oficio este es el paquete de hojas que les que la marca no importa depende de la marca que quiera comprar por esto para que conseguí y indica el tamaño 25.6 x 33 en caso milímetros es 216 33 30 pero lo llevamos a centímetros algo rápido 21 6 y 33 que es esta que tengo cargada acá que estoy haciendo llevo hasta el final acá hay un tope que es este que tú lo puedes modificar te permite mover de un lado para otro lo llevo hasta el final y me permite colocar todas las hojas de igual manera en la gavet en el caso de las 720 o la serie 700 que tiene la bandeja baja tiene acá esta opción que tú te permite colocar más ancho y tiene que ya he hecho un vídeo puedes alargar la bandeja si yo presionó acá esta pieza me deja alargar la bandeja este espacio que está acá si por ello un vídeo de cómo alargar la bandeja no es algo difícil sólo presión y jalan entonces el gavetero como queda un espacio y ahora más porque él normalmente debería cerrar por completo pero no cierra por completo porque este caso alargue la bandeja tiene esa opción para poder imprimir en papeles largos así como está allí ahora ya tenemos lo que queremos colocamos la cantidad de hojas acá bien sea la entrada por arriba y la cantidad de hojas bien sea pero en el caso de estos modelos que son con pantalla táctil incluye la 790 también cuando tú colocas la cantidad de páginas acá se lo voy a quitar me dice que no tiene hojas y la vuelvo a colocar me dice cambiar tamaño de papel en este caso yo le coloque oficio si ahí muestra oficio si lo quieres modificar sólo le das modificar y puedes cambiarlo no sé en el caso de que hayas metido atrás que digan carta ella va a sentir cuando cambian las hojas eso en el caso de las táctiles en el caso de estos modelos no aplica porque el sensor no lo va a tener que falta o no falta hojas más no te va a decir qué tamaño hay porque no tiene una pantalla táctil así que por eso no se complique ahora voy a mandar imprimir para que vean cómo va a salir ok amigos voy a colocar en paralelo grabando las impresoras para que las vean ahí van a estar y vamos a probar primero con las 6 15 si ya configure vamos a configuración acá también puedo configurar el tipo de papel porque si no voy a calidad ya acá me está diciendo ya la configuración que hice anteriormente pero no nos vamos a meter por acá para no confundir pero ya ya configure anteriormente colocamos la medida exacta que le dije y le voy a dar imprimir otra cosa que quiero acotar trabaje con bordes con márgenes estrechos es decir con lo que es la primera salida hasta abajo porque también lo puedes configurar los márgenes y le puse márgenes estrechos como para que tomara el borde más mamás a la esquina no y le vamos a dar imprimir si notan ahí está ya saliendo la hoja está jalando esperamos ahí está amigos si este impresora tengo problemas de cabezales por eso sale así solo que la quiero probar tiene mucho tiempo conmigo tiene años y no le echo mantenimiento pero lo que quiero probar es que si sale hasta el final y no te da error la pantalla ahora vamos a trabajar con la 720 vamos con las 720 ahora si lo igual lo vamos a sacar archivo imprimir nos vamos a 720 cambiamos a cada hora de impresora mismo principio misma configuración si ustedes notan no vamos hacia atrás los márgenes están estrechos el tamaño está en 21 59 x 33 le doy opción imprimir y le doy imprimir tomo el comando la hoja se enredo porque no he sacado esto si y acá que está igual final todo lo imprimir entonces funciona de las dos maneras tanto entrada por arriba como entrada por abajo si solo lo que tenemos tenemos que saber configurar el tipo de impresión sería todo amigos si tienen alguna duda me escriben al chat no olviden suscribirse cualquier cosa estamos por acá